El retrato Oscar y su amiga, Lucy, están en un parque. Oscar pinta un retrato de Lucy. Está bien, ahora puedes mirar el retrato. Te gusta. Lucy mira el retrato. ¿Por qué tengo el cabello azul? Me gusta mucho el azul. ¿Y por qué mi cabeza es tan grande? No sé, es tu cabeza. Mi nariz no es tan grande. Tienes una nariz muy bonita. Sí, me gusta mi nariz, pero no es como la del retrato. ¿Quieres el retrato o no? No, ¿quieres el retrato o no? Lo siento, pero no, no lo quiero. Un hombre pasa y mira. Me gusta mucho. Te doy 100 dólares por el retrato. Lucy toma el retrato. Es mi retrato y cuesta 200 dólares. Retrato. Retrato. Nariz. Sí. Cabello.